Esto salió, bueno, por un pedido del señor Intendente, así que bueno, ahí hablamos con Luis Ponce y bueno, nos hicimos un lugar y ya se arrancó el día de hoy. Y va a ser una obra que no nos va a llevar mucho tiempo, es un lugar difícil para trabajar, está trabajando la cuadrilla nuestra de Bacheo, la otra cuadrilla de Cordones está haciéndolo en la 40 y 37, está terminando los bulevares, así que bueno, nosotros decidimos darle una mano y empezar acá, así cuando ellos ya terminan, esta obra ya está avanzada. Eso es una alegría que, bueno, habíamos pensado con el Intendente y con los chicos, ¿no? Con Luis Ponce, con Chirola, con Jorgelina y bueno, hoy tenemos el orgullo de decir que son obras 100% municipales, es todo municipal, los chicos se capacitaron, salieron de las cooperativas, hoy algunos son municipales, tuvieron la suerte y bueno, así que muy contentos con esto, fue un logro, la verdad que para nosotros fue un logro. Se han capacitado mucho los chicos, la verdad que le pusieron las ganas también, porque ahí por ahí uno enseña, enseña y si la otra parte no quiere agarrar nada, o sea, enseñar y queda todo en el aire. Los chicos, gracias a Dios, aprendieron, tuvimos momentos difíciles, porque hemos roto miles de herramientas cuando eran cooperativistas, pero bueno, viste, por ahí tuve la suerte que Jorgelina entendió esto cuando yo empecé en desarrollo social y bueno, eso fue para mí un espaldarazo grande, viste, porque vos... Aparte arrancaste con las veredas, me acuerdo, ¿te acordás? Y mirá lo que estás haciendo ahora. Sí, 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 viste, por ahí, te digo eso, ¿por qué te remarco esto? Porque por ahí vos decirle a tu secretario, ¿no? Mirá, se me rompió dos agujereadoras, se me rompieron, y vos mirá y decís, ah, pucha, viste. Pero bueno, era hasta que aprendieron. Hoy tenemos el orgullo de decir que estamos haciendo pavimento, estamos haciendo veredas, estamos haciendo cordones, y bueno, tenemos seis cuadrillas, siete que están en la calle, hay otros que están haciendo registro de tapas, están cambiando las tapas, que están rotas, así que bueno, estamos con veredas, cordones, todo, así que bueno, un orgullo. Bueno, muy buenos días, en primer lugar, felicitarlo a Carlos, a la cuadrilla de trabajadores municipales, que con frío, con calor, han demostrado una capacidad enorme. Quiero destacar este concepto que decía él del crecimiento, porque esta cuadrilla ha crecido muchísimo, empezó aprendiendo, y hoy está con obras muy importantes. Esta es una obra que nosotros habíamos planificado hace muchísimo tiempo, que por cuestiones de recursos, de espacio y de tiempo, no se había podido hacer. Como dice muy bien Carlos, se hace 100% con recursos municipales, y es una obra muy importante, porque por un lado tiene la parte de brindarle más seguridad a esta zona, fundamentalmente la 17 y 10 tenemos identificado y diagnosticado como zona conflictiva en cuanto a accidentes de tránsito. Después de esto va a generar y va a jerarquizar, y va a hermosear toda esta parte de la ciudad. Con los bulevares vienen los faroles, viene más iluminación. Recién me lo decían las vecinas, que estaban muy contentas con esta obra. Y bueno, para nosotros es muy importante eso, ¿no? Generar en este contexto de adversidad, de dificultad, esperanza, optimismo real y concreto, y generar trabajo también. Vos pensá que esta cuadrilla que nosotros tenemos acá, es la cuadrilla que nosotros le pedimos al Consejo de pasar a formalizar y que formen parte de la planta de trabajadores municipales, porque a través de su trabajo, mejora, crece y se desarrolla la ciudad. Así que, muy contento. Vos ves hoy que tenés cuadrillas que hacen bacheo, que hacen cordones, que hacen vereda, que hacen pavimento, que hacen ahora bulevares. Ves que desde el corralón se está haciendo reconversión de luminarias LED. Ves que se están haciendo obras de cloacas, de agua, como te decía, de asfalto, que se están haciendo obras prácticamente en todos los clubes de la ciudad, en los centros de jubilado, que se está trabajando en edificios municipales, que se está trabajando en escuelas. Recién venimos de la escuela 9 y hay un trabajo. Y bueno, creo que es así. Creo que estos tiempos nos tiene que unir a todo el pueblo. Tenemos que identificar lo importante, que es el desarrollo y crecimiento de la ciudad y tirar todo del mismo lado, porque la realidad está muy difícil. La pandemia pone en crisis la cuestión sanitaria, pero también pone en crisis la cuestión económica, la cuestión social. Entonces son tiempos muy difíciles donde tenemos que unirnos y unirnos trabajando. Es la mejor forma que nosotros vemos. Así que agradecerle enormemente a todo este equipo humano, a Carlos, por la gran conducción que tiene. Y bueno, agradecerle a los vecinos también, porque también nosotros necesitamos acompañamiento en esta tarea que es realmente muy, pero muy difícil.